Recarga en frío Con las temperaturas bajas el proceso de carga se complica. No basta con conducir hacia un punto de carga, aparcar y conectar el cargador al coche. En estas condiciones la batería necesita alcanzar cierta temperatura para que se inicie el proceso de carga. Conoce y suscríbete gratuitamente en el canal de gestión de flotas de vehículos en YouTube. Aprenderás las últimas noticias, tecnología, recomendaciones, clases, ponencias, casos prácticos etc. De las más importantes compañías en gestión de flotas, únete. En caso de no alcanzar esa temperatura óptima hay que esperar hasta que el sistema de gestión térmica del vehículo la prepare para la carga. De la misma forma que si hace mucho calor, la recarga no será todo lo rápida que podría ser con una temperatura más suave. Si hace demasiado frío es probable que toque esperar hasta que la batería alcance la temperatura mínima y se inicie el proceso de carga. Algunos modelos como los Tesla son capaces de preparar la batería para la recarga mientras se conduce hacia un supercargador de la marca. Basta con seleccionarlo como destino en el navegador y el coche se encargará de incrementar la temperatura de la batería para que, al llegar, se pueda iniciar el proceso de carga sin perder tiempo. En otros coches, como Nissan LED, la regulación térmica solo se activa por debajo de menos 20 grados, pero el Tesla no necesita llegar a ese extremo y es capaz de poner en marcha la regulación térmica incluso si el coche está apagado, sin necesidad de estar enchufado. El especialista en cargadores para coches eléctrico Wal-Boss avisa de lo peligroso que puede ser que la batería caiga por debajo del 20% en esas condiciones. Para estar seguro en invierno, nunca dejes que el nivel de la batería caiga por debajo del 20%. Para cargar cuando hace frío intenso, el vehículo necesitará una reserva de energía para calentarse y estar listo. Recarga en frío. La consultora Recunrenauto ha realizado un estudio para conocer cuánto se reduce la tasa de recarga con temperaturas frías. Ha estudiado 224.066 cargas del Tesla Model 3 realizado en Estados Unidos, excluyendo el tiempo para preacondicionar la batería a la temperatura de recarga. Cuanta más baja es la temperatura, menor es la tasa de carga. El descenso de la tasa de carga con la temperatura es muy suave, pero entre la temperatura más alta y baja del estudio es significativa. Oslo, la capital de Noruega, realizó en 2023 una gran inversión en autobuses eléctricos. Sin embargo, algunos de estos autobuses eléctricos utilizados en las rutas más concurridas de Oslo no soportan los 12 grados bajo cero. Oslo recibió en abril 183 autobuses eléctricos de la marca Solaris, tras firmar su compra en 2022 en un contrato por valor de 100 millones de euros. Estos autobuses eléctricos están destinados a las rutas más concurridas de Oslo y que transportan casi 150.000 personas al día. Estos autobuses con una batería de 520 kWh fueron equipados con un paquete especial de aislamiento térmico escandinavo, consistente entre otras cosas en un aislamiento adicional del habitáculo, lunas de doble acristalamiento, así como alfombrillas calefactoras instaladas en el suelo en la zona de las puertas de entrada. Sin embargo, no se habla de un mayor aislamiento de la batería o de la presencia de una bomba de calor, algo que permite conservar la autonomía de los coches eléctricos en climas fríos. El consumo de energía del autobús se dispara por la necesidad de calentar el habitáculo, disminuyendo la autonomía del vehículo. Debido a las bajas temperaturas, varios autobuses vieron sus salidas canceladas y puestos fuera de servicio durante la hora punta matinal en Oslo. Una de las consecuencias directas, además de los retrasos que ocasiona a todos los usuarios, ha sido la de desatar un pequeño caos en el tráfico local. Según Ruter, que gestiona el transporte público en Oslo, las salidas canceladas se debieron a que los autobuses eléctricos de Solaris no pueden soportar el frío. En 2019, los autobuses eléctricos BID de Indianápolis, donde en enero pueden llegar a menos 10 grados, tuvieron el mismo problema. La solución propuesta entonces por BID fue la de instalar nuevos puntos de carga en las rutas. Al final, la solución en estos autobuses tendrá que ser la misma que en los turismos, equiparlos con una climatización por bomba de calor, o bien optar por la solución de BID en Indianápolis. Cargadores rápidos en ruta con paradas de 10 minutos para que puedan seguir con su labor, con el incremento de costes. Casos reales. Chicago. La tremenda ola de frío que sufrió Chicago propician que se reduzca la autonomía de las baterías y se ralenticen los tiempos de carga, por lo que muchos conductores experimentaron algunos problemas técnicos, sobre todo relacionados con la infraestructura de recarga, integrada en su mayoría por los supercargadores de Tesla. Por un lado, se generan colas interminables de coches eléctricos esperando a que les llegue su turno para cargar. Por otro, los que van más justos de autonomía se quedan sin batería, que tampoco pueden apagar la calefacción del coche para ahorrar mientras esperan si no se quieren congelar. En estas circunstancias tan inusuales, poco puede hacer el modo tortuga que tienen muchos eléctricos para apurar algunos kilómetros cuando la autonomía llega al temido 0%. De hecho, muchos conductores se han visto obligados a remolcar sus coches después de largas horas de espera para encontrar un enchufe disponible. Tienes que venir hasta aquí y esperar como mínimo dos horas para acceder al cargador, decía uno de los conductores afectados a la NBC de Chicago. Los hay que han llegado a quedarse tirados hasta 5 horas. Pese a que es cierto que las temperaturas tan bajas ponen a prueba los vehículos eléctricos y la infraestructura que los alimenta, hay lugares en los que funcionan, como prueba Noruega, más preparada y habituada para este tipo de inclemencias. ¿Cómo lo hacen? Pues según The Global and Mail, la mayoría de los conductores eléctricos del país recargan en casa para no depender de los puntos de carga públicos. Esta es una solución simple y al mismo tiempo permite que se precalienten las baterías siempre que se pueda para acelerar la carga. Medidas a adoptar. La pérdida de autonomía con la temperatura es mayor que los datos oficiales del fabricante del vehículo. El fabricante del vehículo suele suministrar la autonomía del vehículo en kilómetros para diferentes temperaturas. Pero como se ha demostrado en los diferentes estudios, la disminución de la autonomía es mayor en la realidad que las cifras del ciclo WLTP. Por lo que cuando se adquiere un vehículo eléctrico hay que considerar que tiene menos autonomía de la suministrada por el fabricante para cualquier rango de temperaturas. Para conocer la disminución de autonomía hay que recurrir a diferentes fuentes de información. Estudios realizados como los anteriores desarrollados. Experiencia con marcas y modelos de vehículos o baterías que tengamos en la flota. Investigando por internet. Preguntando a otras flotas de vehículos que tengan ese modelo de vehículo. El principal problema es con la baja temperatura porque necesitamos mucha más energía para calentar el habitáculo. Preacondicionar la batería antes de su recarga y los procesos de carga se ralentizan con la alta temperatura. Si la flota opera con temperaturas bajas hay que tener en cuenta cuando se adquiere el vehículo la pérdida de autonomía. Porque puede que el vehículo no tenga la autonomía necesaria para prestar el servicio en los días más fríos del año. Hay que tener en cuenta que cada vez hay más olas de calor y frío y puede que el vehículo tenga la autonomía necesaria para su uso diario en todos los días del año. Pero en una ola de frío puede que no. Y hay que tenerlo en cuenta cuando se adquiere el vehículo. Adquirir el vehículo con bomba de calor. La bomba de calor es el dispositivo con el que se pierde menos autonomía con altas y bajas temperaturas para climatizar el habitáculo. Se aconseja adquirir el vehículo con bomba de calor. Hay vehículos que la tienen incorporada y en otros en opción. Pre-climatizar el habitáculo. Todos los vehículos eléctricos cuentan con una función que permite ajustar una hora de salida o encender la climatización a distancia mediante una aplicación. De esta manera el habitáculo puede climatizarse empleando energía procedente del cargador en lugar de la batería. Cuando el vehículo ha terminado de prestar el servicio y se ha aparcado en nuestras instalaciones, se conecta al cargador y se programa para que cuando tenga que ser utilizado de nuevo tenga el habitáculo a temperatura apropiada. En verano el habitáculo se encuentra fresco y ahorramos entre 1 y 2 kilovatios hora de energía de la batería en enfriarlo, ganando unos 8 kilómetros de autonomía. Volante y los asientos calefactables. La utilización del volante y los asientos calefactables permiten calentar al conductor y a los pasajeros de forma localizada, sin necesidad de utilizar de calefacción y reduciendo la cantidad de calor que necesite el habitáculo. Se recomienda que el vehículo tenga volante y los asientos calefactables porque este tipo de dispositivos se ofrecen como opción de equipamiento. Pre-acondicionar la batería para la carga plena desde los primeros segundos. En verano esta acción no suele ser necesaria, pero invierno sí es imprescindible. Implica preparar la batería antes de iniciar la carga para garantizar una elevada potencia de carga desde el inicio. En la mayoría de los coches eléctricos esta función se activa cuando se utiliza el sistema de navegación. Si hay que recargar en ruta, el sistema irá calentando la batería para que al llegar al punto de carga rápida esté a temperatura y cargue al máximo desde los primeros segundos. Con temperaturas bajas lo más aconsejable es cargar el vehículo eléctrico al llegar a nuestras instalaciones, cuando la batería aún está caliente. Punto de recarga en nuestras instalaciones. En una flota de vehículos se tiene que tener los puntos de recarga en nuestras instalaciones. No se puede depender de cargadores públicos porque no funcionen o estén siendo utilizados por otros vehículos. Hay que tener en cuenta su orientación y que esté bien protegido, sobre todo si es al aire libre. Cargar el vehículo lo máximo que recomiende el fabricante los meses más fríos. Aunque no se aconseja cargar la batería más del 80% por la degradación, en algunos días muy frío se recomienda cargarlo al máximo para tener la máxima autonomía posible. Ventilar el habitáculo. El interior recalentado de un coche se enfría antes y se ventila con aire del exterior que si se confía la tarea al trabajo exclusivo del climatizador. En el caso de un eléctrico hay un doble motivo para ventilar bien. Cada kWh de calor que retiremos del interior usando aire del exterior equivale a tres veces esa cifra de ahorro en energía de la batería. Medidas a adoptar. Mantener el habitáculo frío o caliente en la carga. Durante las cargas rápidas en viaje, mantener el habitáculo frío o caliente mediante energía procedente del cargador. Se puede dejar la climatización encendida o poner el climatizador a funcionar a tope un poco antes de desenchufar el coche. De esta manera el consumo de energía no repercutirá en la energía de la batería. Adquirir un vehículo de un color claro con poca superficie acristalada e interior claro. Los coches oscuros se calientan más tanto aparcados como en circulación. Las ventanillas grandes permiten la entrada de grandes cantidades de calor por conducción y la cara interna del cristal que está caliente por radiación, lo que incrementa el trabajo del climatizador. Si está disponible adquiere ventanillas dobles laminadas, también conocidas como de confort acústico, porque también mejora el aislamiento térmico. Elige ventanillas traseras tintadas o instala láminas de protección solar en las ventanillas traseras. Evita contar con techo solar y si lo tienes cierra la cortinilla o visera del techo solar. Eso creará una bolsa aérea aislante entre el cristal del techo y el habitáculo y ralentizará la entrada del calor. Elige un vehículo con parabrisas y techo de cristal caloríficos. Conscientes de la importancia del aislamiento, cada vez más fabricantes instalan parabrisas y techo de cristal con tratamientos que reflejan el infrarrojo. Son fáciles de distinguir por una tonalidad dorada e incluso iridescente. Estos vidrios mejoran el confort de los pasajeros y reducen la entrada de calor en el habitáculo, resultando pocos al infrarrojo. Por desgracia, esas láminas de vidrio siguen actuando como grandes radiadores, de manera que lo mejor es no contar con techo de cristal y grandes parabrisas. Evitar las horas centrales del día. Al contrario que en invierno, donde la mayor parte del calor escapa del coche por conducción, en verano la principal entrada de calor es la radiación solar. Por eso, la clave es utilizar el vehículo con temperaturas exteriores bajas como evitando los momentos de máxima insolación. En los peores momentos la insolación llega a 2 kilovatios por metro cuadrado y un vehículo tiene 8 metros cuadrados. Gran parte de esa energía se refleja o no llega al interior, pero el resto tiene que sacarla el climatizador. Utilizar el modo eco del vehículo o del climatizador. Conscientes del impacto que el calor tiene la autonomía, los coches cuentan con modos de reducción de consumo de energía tanto generales como específicos para el climatizador. Estos modos reducen el consumo de energía del compresor a cambio de ceder un poco de confort en el habitáculo, y pueden ser una opción intermedia aceptable entre circular con calor o perder hasta 50 kilómetros de autonomía. Seleccionar la posición Draver Only. Otra solución que aplican cada vez más fabricantes es dotar al climatizador de una función Draver Only, que bloquea la salida de aire para el pasajero delantero y las plazas traseras. De esta manera es posible generar un pequeño microclima fresco en torno al pasajero, sin necesidad de enfriar todo el habitáculo. Regular una temperatura más alta en el climatizador. Ajustar una temperatura más alta en el habitáculo es una maniobra equivalente a levantar el pie del acelerador. A mayor temperatura, menor consumo de energía por parte del compresor. Adquirir un vehículo con una batería más grande. Incrementar el tamaño de la batería tiene un doble efecto benéfico. El primero y obvio es que suele aumentar la autonomía, y el segundo es que el impacto relativo de la climatización se reduce. Adquirir un vehículo eléctrico concebido como eléctrico. Los requisitos del aislamiento térmico en un vehículo de combustible fósil no son muy exigentes. Con un motor térmico la calefacción viene de serie, mientras que el sistema de enfriamiento sólo tiene que desempeñar un buen papel durante la prueba de homologación, que se realiza en condiciones muy livianas. Un vehículo eléctrico tiene un requisito de aislamiento térmico más estricto que un vehículo de combustible fósil, porque el climatizador debería de tener un impacto casi imperceptible en la autonomía. Es importante el aislamiento térmico y la climatización cuando se adquiere un vehículo eléctrico que ha sido adaptado o transformado de un vehículo de combustible fósil por la pérdida de autonomía, porque hay compañías que realizan estas transformaciones. Elegir las estaciones de recarga adecuadas en verano. Intenta optar por estaciones de carga protegidas o puntos de carga ubicados en estacionamientos subterráneos, para favorecer las estaciones de carga con sombra.